¿Qué es el circuito de recompensa cerebral? Yo quería hablar del circuito de recompensa cerebral. ¿Qué es este circuito de recompensa? Bueno, es un circuito que tiene la función de la supervivencia y de la reproducción. Cuando yo tengo ganas de comer, cuando yo tengo ganas de beber, veo un alimento rico, una bebida, quiero consumir, pues inmediatamente la recompensa es el placer cuando yo consumo ese alimento o tomo esa bebida. Entonces acá vemos en un corte del cerebro, si ustedes ven el cerebro es un corte longitudinal, vemos que lo que es el circuito de recompensa cerebral se encuentra en el cerebro mesolímbico, que comparte la región con el cerebro límbico acá arriba. ¿Ustedes conocen la teoría del cerebro trino? ¿Triuno? ¿Alguien la escuchó hablar? Bueno, es una teoría que indica que tenemos tres cerebros. Este, tronco encefálico, es el más primitivo, es el cerebro de los reptiles, por eso se llama reptiliano. Pero a lo largo de la evolución del hombre apareció arriba el cerebro límbico, que es el de las emociones, los mamíferos lo tienen este cerebro, nosotros y los animales mamíferos. Pero después llegó en el máximo de la evolución la corteza cerebral, este hongo, que es lo que algunos investigadores y psicólogos denominan el cerebro que nos hace ser humanos. Este cerebro, en el adolescente, la parte prefrontal, no está completamente desarrollada. Esta parte de todo esto que es la corteza cerebral, aquí no está desarrollado. Y aquí es donde nosotros podemos controlar los impulsos. Ahí es donde nosotros tomamos decisiones y planificamos adecuadamente nuestra vida. Bueno, después que hice esta digresión, el circuito de recompensa cerebral se encuentra y comparte áreas con el cerebro límbico, pero también está en el tronco encefálico y encontramos que el área ventral segmental es la que recibe el estímulo. Ve un chocolate, algo muy rico, y ahí está. Lo que hace es que dispara neuronas dopaminérgicas, es decir, neuronas que tienen dopamina. La dopamina nos hace sentir muy bien. Y entonces lo conecta con este núcleo y va a la corteza prefrontal y es como un fuego artificial. Siento un gran placer porque de pronto comí algo muy rico, ¿verdad? O, como además, libera oxitocina, endorfinas. En el caso del tatuaje, al principio duele, pero en el momento en que se produjo el corte, en el momento en que se profundizó la aguja, el cerebro libera endorfinas, que son opiáceos. Es decir, en el cuerpo tenemos una farmacia, ¿verdad? Entonces, son anestésicos. Por eso no sienten dolor. Y al mismo tiempo, sienten el placer de la liberación. De la liberación de eso que están realizando, que de alguna manera les libera la emoción. Es como deshacerse de esa emoción negativa. Pero el cerebro lo acompaña. Y entonces, cuando se siente... Por eso muchos... Este es el circuito de la adicción. Por eso muchos siguen haciendo tatuajes, porque sienten ese placer. Están anestesiados y sienten ese placer, ¿verdad? Y además, por eso también están las drogas, las drogadicciones. Porque no pueden, de pronto, parar este circuito. Entonces, aquí tenemos, más o menos, en movimiento, lo que es el tronco encefálico. Y esto, fundamental, que es el cerebro límbico. Y esto es el circuito de recompensa. Cada vez que vemos el chocolate, una onda de placer inunda nuestro cerebro.